Hola amigos, bienvenidos un día más a Español y Olé. Lo primero de todo os voy a recordar que si aún no lo habéis hecho no olvidéis suscribiros a mi canal para como os dije el otro día ser los primeros en enteraros de que he subido un vídeo nuevo y no os perdáis nada. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una cosa que hacemos todos los días, o sea, las rutinas. Vamos a, os voy a mostrar una serie de verbos y palabras que utilizamos cuando hablamos de las cosas que hacemos todos los días, es decir, todo aquello que solemos realizar entre la mañana cuando nos despertamos y la noche cuando nos acostamos. Espero que os guste. Tipos y palabras que utilizamos para hablar de las rutinas. Despertarse Despertarse Levantarse de la cama Hacer Hacer pipí Hacer Caca Caca Ducharse Bañarse Afeitarse 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 Desayunar o tomar el desayuno Lavarse 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 los dientes Lavarse los dientes Vestirse Maquillarse Peinarse 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 Empezar Empezar A trabajar Comer O almorzar terminar, terminar de trabajar, hacer la compra, hacer deporte, llegar a casa, hacer la cena, cenar, ver la televisión, y por último acostarse, bueno amigos pues esto ha sido todo ya sabéis si os ha gustado no olvidéis daros darle a like perdón y nos vemos aquí en futuros vídeos de español un beso y hasta luego adiós adiós